¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Zombie Driver Ultimate Edition y vamos a enseñar el último jefe del modo historia. Tendré que empezar ahora también las carreras sangrientas para que las veáis. Y bueno, si queréis ver una carnicería también, una carnicería es sobrevivir oleadas de zombies, no tiene ningún otro secreto. Esto es más interesante, las carreras sangrientas, que es más como la película de carrera de la muerte, porque compites contra otros jugadores y mientras también hay zombies en pantalla, está entretenido. Y además se consiguen personalizaciones para los vehículos y más vehículos que hay extras. Bueno, os voy a enseñar el último jefe. Seleccionar, hay 31 admisión, como podéis ver, la última es de escape, que no la voy a subir porque les corre llegar hasta una punta de la ciudad, hasta la otra punta en un minuto 45, atropellando zombies a saco. No tiene más secreto, ¿vale? Y el último jefe, sí, el último jefe sí que os lo quiero enseñar, que es esta, está la misión 30, y la operación se llama Manhattan. Vamos a ello. Y para ello vamos a usar... Hemos perdido contacto con el puente general, pero tenemos autorización para detener la expansión de la enfermedad. Decidí destruir la ciudad con una bomba atómica. No tengo competencias para hacer uso de la aviación, así que habrá que colocar un pequeño explosivo nuclear en el centro del parque municipal. Claro, y me toca a mí, ¿no? Desafortunadamente, nuestros últimos experimentos químicos han fracasado, y ha crecido algo enorme en aquel lugar. Es un tipo nuevo de mutante, más grande de los que hemos visto hasta ahora. Bueno, más o menos el segundo, si... Que lo podéis ver también que lo subí el segundo. Incluso me pareció más fuerte que este. Hemos visto hasta ahora, ¿vale? Debes aniquilarlo antes de que traslademos la bomba al parque. Que la explosión destruirá cualquier resto que quede de él. Perfecto, pues muy bien. Pues vamos a por el último jefe. Y para ello vamos a usar a... Supercoche. Supercoche que... Que no sé por qué las mejoras no están puestas. Vamos a empezar a mejorarlo. Es que desde luego... No sé por qué no se ha guardado. Las armas están todas, vale. Pues estas son las estadísticas del supercoche al máximo. Tiene capacidad para cuatro viajeros, ya lo podéis ver ahí arriba. Pero creo que esta misión no requiere pasajeros ni nada. Es de mata. Es un mata-mata. Como a mí me gusta. El coche... A ver... Yo tenía puesto esta. Vale, ya decía yo. Este es militar, este con la calavera ya. Venga, va. Pues vamos al ataque. No hay tiempo. Por lo cual podéis tomarlo tranquilamente. Y con cuidado localizar las curaciones para saber dónde están. Y las municiones de... Bueno, las diferentes armas que hay alrededor para... Vencerlo con facilidad, ¿eh? A ver, ¿cuál cojo yo ahora? Bueno, tenemos que ir hasta este punto. Voy a meter caña. ¡Uy, vas a cobrar! ¡Toma! ¡Para perro! ¡No he comido gordo! Sabía yo que iba demasiado. Ah, misión secundaria matada, 750. 750 zombies. Eso no me he expresado bien. ¡Eh, eh, eh! Muy mal, muy mal. Esa curva que la he pillado. ¡Ah! Vamos a entrar por aquí. Ya estamos dentro del parque. Tenemos que cruzar el puente del parque. No sé qué bueno. Solo ten cuidado con los gordos. Porque petan. Y hacen bastante daño cuando petan. Muy cerca. ¡Efuma! ¡Efumate! Directamente le he dicho ahí. ¡Ah! A ver. Aquí hay vida. Voy a coger. Este ya pasa si caso. Bueno, pues ya estamos delante del jefe. Este es el último jefe. Guapo, ¿eh? Es una belleza. De naturaleza. ¡Uh! Cabreado, ¿eh? Estás cabreado. Y lo primero que vamos a hacer, pues... Lógicamente es acabar con los nidos de zombis de arreglo. Con cuidado, porque nos irá disparando trozos de carne. Digamos. ¡Wow! Pues lo hemos que ha quitado. ¡No! Te comí a ese gordo, ¿no? Ah, me he cogido la vida de eso. Estaba morto, ¿eh? Vamos a limpiar los alrededores. Y... Bueno, con cuidado. No comerse ningún gordo como he hecho yo ahora. Necesito vida. Necesito vida. Estoy haciendo vueltas para que me aparezca. Estoy fatal de vida. Ahí. ¡Oh! Vamos a cargar primero la vida y ahora vamos a por él, ¿eh? La ray gun atraviesa todas superficies, aunque no tiene mucha munición. Tampoco es que acepte demasiado a este. ¡Eeeh! Bueno, ahora la vida tenemos bastante. Lo que la afectará mucho serán los misilacos estos, ¿eh? Ahora para atrás, para atrás, para atrás. Ahora 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 para atrás, para atrás, que dispara lanzallamas. Cuando hace eso con la pizita, hace el lanzallamas de ese... De sangre. Mira, la vida ya está cociendo. No, 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 no. No, 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 no. A ver, por aquí había vida. Debe que sí. Ahí. Bueno, vamos a meterle como fácil es. Que esto sí que te hace daño. Bueno. Vamos a meterle para atrás. La estrategia de... Toma. Misiles le hacen mucho daño, ¿eh? Sobre todo si los tenéis a tope, como os tenía yo. Con disparatos. Y los míos. Y los míos. Bueno, pues nos queda solamente volver a la base. Vamos a curarnos. Y... No, que ya me trae ahora. Ya volvemos. O sea, de verdad. Pues este era el último jefe. El truco, ya habéis visto, es lo que yo he utilizado. Adelante, de atrás, adelante, de atrás. No sé por aquí. No utilizo los lanzallamas para los jefes porque va bien para las multitudes, ¿no? Para los jefes, te tienes que acercar mucho a ellos. Y claro, tienen ataques a distancia y tienen ataques a corta distancia. Las de corta distancia ya sabéis que quitan bastante más. Uf, no he comido. Con papas. No he comido con papas. Eh, ¿qué he conseguido aquí? Aparte, este coche hay bastantes más que también cuando los tenga todos desbloqueados lo traeré en un vídeo. Aparte, os quiero enseñar también las carreras estas de sangrientas. Bueno, estamos aquí. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis comentar y darle like si así os parece. Y ahora sí, en nuestro siguiente vídeo. Hasta luego, deuuu. Ooooooo. ¡Excellent work! ¡Now I'm even more convinced that we need to end this madness once and for all! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!